El Jesús aquí nació Fue por ti, que la tierra es mi Dios Fue por ti, llevo el ejemplo de servicio con pasión Dejó paz y salvación Fue por ti Fue por ti, que su gloria él dejó Fue por ti, que dolor soportó Fue por ti, que mostró así el más profundo amor Fue por ti Fue por ti, que su vida en una cruz Fue por ti Fue por ti, que su gloria él dejó Fue por ti, que su gloria él dejó Fue por ti Fue por ti, que su gloria él dejó Fue por ti, que su gloria él dejó Fue por ti, que su gloria él dejó Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postraban, se postraban delante del corredor Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso Y los veinticuatro ancianos Que son las oraciones de los santos Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres el tomar el libro Y de abrir sus celos Y de abrir sus celos Y de abrir sus celos Y de tu sangre Lo has rechado para nuestro señor Y de sangre, y de agua Y de tu educación Y nos han hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Y mi reino, dice Juan Y oír la voz de muchos ángeles La verdad es el rector Y el ser vivientes Y los ancianos Y su huella Millones de millones Que decían agravos El cordero que es terminado Es signo de tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la rapaz Al que está Sentado en el trono La gloria La honra La honra Y la honra Y la honra Es el cordero Que murió Y a la muerte Es la vención Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno De vos Y adoración Y adoración Y adoración Y adoración Y adoración